Estoy feliz y convencido de ser un ser afortunado, porque mirando de todo lado tengo la suerte de haber nacido, pueden llamarme exagerado, quizá me llamen chauvinista, pero lo juro mis admirados, tengo la suerte de ser artista, me conmueve todo en la vida, me entusiasma la historia, me hace reír la osadía, del entusiasmo que tengo por la vida, he tenido la gran fortuna, de haber nacido en tierra bendita, de abrir los ojos y ver mi ciudad bonita, de cerrarlos cada noche con la luna, y es que no existe en la vida más pena, que abrir los ojos y no ver nada, y esa pena se convierte en condena, si la ciudad donde naciste se llama Granada, me conmueve todo en la vida, me entusiasma la historia, me hace reír la osadía, del entusiasmo que tengo por la vida. Y es que no existe en la vida más pena, que abrir los ojos y no ver nada, y esa pena se convierte en condena, si la ciudad donde naciste se llama, se llama Granada.